Si quieres ver RTBC Play en tu televisor puedes hacerlo desde la pantalla de tu celular, es muy fácil. Primero, asegúrate de que tu celular y tu televisor estén conectados a la misma red de internet. Segundo, ingresa a nuestra plataforma en www.rtbcplay.co, busca el contenido que quieras reproducir y dale play. Tercero, busca la opción de transmitir en tu celular. En teléfonos de Android la encuentras deslizando el menú de la parte superior de la pantalla, dependiendo la marca del celular que tengas o el sistema operativo. Puede tener un nombre distinto. En iOS es la opción Airplay. Aparece una vez empiezas a reproducir el contenido en pantalla completa y se ve así. Cuarto, una vez ingresas a la opción transmitir, selecciona el televisor en el que deseas proyectar y espera a que se empareje. Quinto, disfruta de las mejores películas, series, documentales y contenidos disponibles de manera gratuita en RTBC Play, la plataforma en la que sientes a Colombia.